Mi nombre es Teresa, soy parte de Laboratoria de esta generación. Te preguntarás qué hacemos aquí. Yo también tuve la misma pregunta cuando inicié. Te vamos a enseñar qué es laboratoria y sobre códices. Laboratoria es un emprendimiento social que se enfoca a darle más mujeres una carrera en tecnología. Si vienes a estudiar con nosotros, vas a aprender a programar en seis meses y estar lista para trabajar en la industria de tecnología a nivel mundial. Estamos ubicados en tres países de Latinoamérica, Perú, México y Chile. Pero antes de eso, ¿qué es el código? El código es el conjunto de instrucciones que permite al computador resolver problemas que responden a la necesidad de las personas. Para esto, utilizamos muchas tecnologías y lenguajes de programación que nos permiten poder ver nuestras ideas y proyectos en diferentes máquinas. Como computadores, robots, drones o cámaras fantásticas. En la laboratoria, te formamos como desarrolladora Frontend. Un Frontend es aquella persona que tiene la capacidad de transformar sus ideas en la parte visible de las páginas y aplicaciones web. Lo haremos con los últimos lenguajes y herramientas que estamos usando en el mundo de la tecnología. Aprenderás a escribir en HTML, CSS, JavaScript y muchas cosas más. Al principio sentirás que está en chino, pero al poco tiempo lo entenderás y en seis meses podrás hacer páginas web como esta, que crea una alumna de laboratoria, un chat de WhatsApp y muchas cosas más. Nuestro objetivo es prepararte para el trabajo. Por eso, complementamos tu formación técnica con una formación de desarrollo personal. Realizamos talleres y mentorías dirigidas por los colaboradores y expertos con los que podremos trabajar en tu autoconfianza, comunicación y trabajo en equipo. En el laboratorio aprendemos de una manera distinta a la tradicional. Corremos lo que llamamos el salón de clases ágil. Eso significa que estudias en equipo con tus compañeras, que quieras un coach que te va a mentorear durante el camino y que cada dos o tres semanas nos detenemos a hacer una reflexión de cómo podemos hacer las cosas mejor. Es bien divertido. También aprenderás inglés en un curso especializado llamado English for Developers, el cual hemos venido desarrollando junto con la empajada de los Estados Unidos. Nuestro programa base dura seis meses, pero es solo el comienzo. Si terminas con éxito el programa base, podrás trabajar como poder y mejorar tus ingresos. El laboratorio solo pagarás si te conseguimos empleo. Apostamos por la educación para conseguir buenas oportunidades laborales. Por eso, solo comenzarás a pagar cuando comiences a trabajar. En laboratorio te damos una carrera en el sector digital. No es solo un curso. Luego del bootcamp de seis meses intensivos, pasarás a tres semestres más de educación continua y donde seguirás perfeccionando para ser más competitiva para el mercado. En este programa de 18 meses, tendrás que enfocarte en temas más técnicos y así desarrollar productos web más complejos. Esto quiere decir que te graduarás como desarrolladora web JavaScript full style. O sea, te manejarás tanto la parte front como la parte back de una página web. Esta es la parte de la interacción entre las páginas web y las bases de datos, todo lo que los usuarios no pueden tener. Durante la preparación y la educación continua, tendrás la posibilidad de trabajar en empresas de Estados Unidos, de mañana remota o mudándote para allá. Sabemos que suena increíble, pero ya lo hemos visto pasar. No te imaginas la cantidad de desarrollo de las webs que hacen falta y todo el potencial que tú tienes para ocupar esos puestos de trabajo en el mundo digital. Si todavía crees que todo eso no es posible, te contamos que tenemos una tasa de empleabilidad de 77%, superior al promedio ofrecido por un bootcamp de Estados Unidos que es de 73%. Laboratoria es solo para mujeres porque en el sector digital hay muy pocas mujeres trabajando como desarrolladoras y queremos darles una oportunidad a tanto que mujeres tengan una gran carrera en el sector, como que el sector pueda tener mayor diversidad e innovación. Y hemos formado cientos de jóvenes que están trabajando con éxito en el sector digital. Todas forman parte de la familia de laboratoria. Jóvenes como tú, con tremendo potencial y con muchas ganas de comerse el mundo. Es laboratorio para niños. ¿Sientes que la carrera que estudiaste no fue de calidad y no te abrió las puertas a un buen trabajo? ¿Quieres un mejor trabajo con crecimiento profesional y mejores ingresos? ¿No has podido acceder o culminar una buena carrera técnica o universitaria? Si quieres más para tu futuro, la respuesta es... ¡Sí!